A principio de los años 90, conformaban una de las parejas más emblemáticas y exitosas del mundo del espectáculo. Él, con el amor después del amor el disco que le dedicó batió todos los récords y ella, que venía de ser una chica Almodóvar, se había convertido en una de las actrices más importantes tanto de la televisión como del cine argentino. Todas las miradas estaban puestas sobre ellos y sin embargo, cuando decidieron separarse, lo hicieron tan lejos de las cámaras como del escándalo. Varios años después de aquella ruptura, Cecilia Ross y Fito Páez siguen manteniendo una relación de lo más amigable. Así lo hizo saber la actriz en una entrevista radial. A pesar de estar separados, seguimos compartiendo la crianza de nuestro hijo. Y creo que es un trabajo bien hecho. La relación después de haber amado mucho a una persona no se puede cambiar diametralmente a lo opuesto, expresó en diálogo con el programa Modo Sábado, de Radio Nacional. Tengo una relación excelente con Fito. Es el padre de Martín, mi hijo, yo lo adoro, indicó, y también dio detalles de su relación con Romina Richie, la madre de Margarita, la otra hija de Páez. Con Romina tenemos una relación muy buena. Margarita siempre quiere que tengamos vacaciones juntos todos. Una vez lo hicimos, contó. Luego, sin dar demasiados detalles, reveló cómo es su presente en materia de relaciones románticas, mi corazón está bien. Yo creo que siempre uno tiene que estar un poquito enamorado si no la vida pasa de ser técnicolor a blanco y negro. Consultada sobre el poliamor, la modalidad que Florencia Peña reveló que mantiene con su novio, el abogado salteño Ramiro Ponce de León, Ross explicó, cuando he estado muy enamorada de una persona, he sido monógama. En momentos de crisis, uno siempre se plantea qué pasaría si pasa algo con otra persona. Lo que yo no creo posible en mí es que uno pueda tener relaciones de la misma intensidad con más de una pareja. Todo se plantea, todo se habla. No me ha pasado. Hay que tener mucha confianza en la otra persona e intentar no sentirse traicionado. Porque si de repente no está hablado, y te enteras de algo que no sabías es complicado. A mí no me gusta la traición. Como a todo el mundo, me ha pasado, pero si bien me han dolido no han definido separaciones, finalizó.